Hay buenas noticias y una de ellas es que conseguimos un poco menos de 20 millones de pesos adicionales y que lo más importante que ese recurso va a obra pública municipal. Y eso en la verdad sí me satisface, ¿por qué? Porque si algo hemos carecido en Nogales ha sido de un presupuesto municipal con obras, que vaya directamente a obras. Y este año el porcentaje que se va a dedicar del municipio a obras de infraestructura es un porcentaje alto. Y además con esos 20 millones que vamos a tener, le va a ir muy bien a Nogales. ¿Es decir que se va a cumplir el compromiso del alcalde de no cobrar la pavimentación con este recurso? Bueno, ahí entra lo que sería la independencia municipal. Yo en lo personal, pues qué te puedo decir, es algo de las cosas que estuvimos manejando en la campaña. Lo que sí te puedo decir, y hablando como Alejandro García, como tu diputado, es que vamos a trabajar muy fuerte en las gestiones, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Vamos a estar tocando cada una de las puertas que sean necesarias para que a los nogalenses nos vaya bien. Y nos vaya bien a todos.